Os dejo, porque tengo a otra crack, y es Berta García, la campeona de Europa del cubo de Rubik, que está con nosotros ya. Berta, ¿cómo estás? Alejandra, ¿qué tal? 15 añitos tiene esta crack. Alucinando, y ves cómo mueve los dedos, y bueno, es que te quedas y verás. Berta, vamos a ver, si me permites, ¿eh? ¿En cuánto fue el récord, en cuánto conseguiste hacer esto que no conseguí hacer en la vida? ¿En cuánto es el récord? Bueno, a ver, el récord de Europa, que es el que conseguí hace dos semanas. Sí. Bueno, es el récord de resolución sin mirar, entonces... Sin mirar, ¿eh? Cuidado, sin mirar. Y además, lo voy a demostrar ahora cómo lo hace a ciegas. Pero primero, ¿sin mirar en cuánto tiempo? 20 segundos el récord, pero incluye memorización y resolución. Yo quiero que, antes de hacerlo, como se puede apreciar perfectamente, está todo, como aquí, el lápiz para la tablet, todo, vamos, que no es fácil. Así que, hacemos la cosa, cuando te diga ya, lo hacemos, ¿de acuerdo? Vale. Tres, dos, uno, ¡ya! Me encantan los dedos, a la velocidad la que vas. Sí. Ostras. Parece una combinación de cajas por ríazas. ¡Madre mía! Es alucinante, es alucinante. Tremendo. ¡Guau! Alucinante. 15 segundos. Y creo que, porque antes me decías que te da muchos nervios, estoy convencido que lo haces más rápido, ¿a que sí? Sí. Ya me imaginaba. ¿Lo hacemos con los ojos vendados? Vale. ¿Cuál quieres? Pues, bueno, este mismo. Este mismo, ¿de acuerdo? Venga, pues haremos una cosita. Mientras Berta, déjame la ayuda de Berta, que se ponga el antifaz. Bueno, primero lo memorizamos. Primero que lo memorice. Ah, perdón, claro. Primero memorizamos el cubo. Como si fuera fácil, ¿sabes? Memorizarlo. Bueno, ahora necesito unos segundos de silencio para memorizarlo. Quitamos la música, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. Toma ya. La piel de la ayuda se la muestra, ¿eh? La piel de la ayuda. Berta, es increíble. Porque a mí me parece igual de difícil memorizarlo que saber cuándo terminado. Bueno, pues la verdad, Berta, cualquier palabra que te diga se queda corta. Pero además, de forma sincera, lo que has conocido es increíble. Campeona del mundo, perdón, de Europa, de la de cubo de Rubik, irás a por el del mundo. Bueno, de cubo de Rubik, pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. En velocidad, no sé. ¿Piensas ir al del mundo? Sí, el campeonato del mundo será en julio en París. Y sí, voy a ir. Vamos a ver, hombre. Tenemos que ir a verte y tenemos que cubrirlo, ¿de acuerdo? Vale. Berta, un millón de gracias, ¿eh? De Francón. Gracias.